Oración poderosa a Santa Inés del Monte para personas que nos quieran dañar. Con luces celestiales brillo tu nacimiento. Santa Inés, portento de gracia, favorita de Jesús. Protégeme de enemigos, líbrame de todos mis males, y dame tu bendición. Al niño quitaste la cruz, por prenda más estimada. Viviste niña, de Jesús, y tan llena de amor por él, tan suya y enamorada, que sólo con tu presencia, el demonio rendido se retiraba, pues tal es vuestro poder. Santa Inés del Monte perdido, niña, portento de gracia, líbrame de todos los males, y al igual que al demonio espantaste, ahuyenta de mi presencia, a quienes daño me quieran causar, pues si por ti protegido estoy, ninguno de ellos me ha de alcanzar. Que nunca me aparte de ti, que por la intercesión de Santa Inés, bajo el amparo protector de la Virgen María, me mantengas siempre alejado, de malos amores, dañinos, que me quieran engañar, amén que así sea.